Hola chingones, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, hoy vamos ya a empezar a sacarle partido al tema este de ChatGPT. Vamos a crear contenido para Dungeons & Dragons 5ª edición que luego vamos a ir a exportar a Fantasy Grounds y la idea, desde el inicio lo voy a decir, es crear un objeto mágico. Este objeto mágico se lo vamos a equipar a un personaje no jugador que será un enemigo y este personaje no jugador pues lo subiremos a Fantasy Grounds. De tal manera que en Fantasy Grounds en principio todo lo que las habilidades que le añadamos, rasgos, características, etc. se importará de una forma súper fácil con un par de botones, un par de copypastas y tal, y ya quedará todo creado. Será muy fácil de usar y una vez creado ahí, pues como siempre estamos acostumbrados en Fantasy Grounds, todo absolutamente automatizado porque sabe parsear el texto, sabe reconocer cadenas de texto concretas y a partir de aquí, pues con un doble clic sobre esas cadenas de texto hará tirada de salvación, de ataque, de daño, etc. ¿De acuerdo? También crearemos, no solamente le pediremos un bloque de estadísticas, sino que también le pediremos que nos cree un trasfondo, que nos cree una historia, una descripción física y en esa descripción física también le añadiremos, pues a partir de esa descripción física, quiere decir, también le pediremos que nos haga una ilustración, una imagen que adjuntaremos también al PNJ en Fantasy Grounds para poder subirlo a la partida y compartirlo con los jugadores y con el cual también podremos utilizar y crear un token, etc. ¿De acuerdo? Esta es la introducción de lo que haremos en este vídeo y ahora os quiero hacer un poco una introducción de ChatGPT porque este es el primer vídeo ya en el que muestro o ya aparece ChatGPT en pantalla, a menos en mi canal y lo primero que quiero decir es que aquí a la izquierda, en la parte superior del marco izquierdo de la pantalla, aparecen una serie de ChatGPT ya preconfigurados. El primero de todo, el ChatGPT así a secas, pues es esto. ChatGPT a secas no tiene ninguna configuración previa más allá de la que le hayan dado sus propios desarrolladores. Por tanto, entre comillas, es el ChatGPT por defecto, virgen, en blanco y sin ningún tipo de configuración previa. Sin embargo, abajo podéis ver que hay alguna serie de otros ChatGPTs, entre los cuales está DALI. DALI es parecido al ChatGPT, de hecho, es de ChatGPT y digamos que sería la rama ilustradora de ChatGPT. No es ningún bot, ningún ChatGPT preconfigurado, es simplemente el ChatGPT para imágenes. De todas maneras, también puedes crear imágenes perfectamente desde un ChatGPT en blanco, con lo cual no hace falta irse a DALI, pero bueno, siempre está esta opción. Los otros ChatGPTs que veis, que son por ejemplo este FG de Fantasy Grounds, 5e, NPC, la la, el Content Creator, el FX Builder, etcétera, son todo bots que han preconfigurado el mismo tipo que os comentaba en el vídeo anterior, el responsable del canal de Fantasy Grounds Academy. Este señor lleva un año probando Fantasy Grounds, probando entradas y a partir de lo que va él obteniendo, va configurando estos bots, los va depurando, los va corrigiendo, les va añadiendo cosas, les va quedando otras cosas, hasta que ahora, después de un año de prueba y error, tiene unos bots bastante depurados, aunque sigue, esto nunca termina, siempre está tratando de optimizarlos, pero ya veréis que está muy bien parido y le sacaremos mucho partido. Aquí tendrías el Explorar, que sirve para precisamente esto, explorar posibles ChatGPTs preconfigurados, como por ejemplo, aquí tengo yo uno que me he hecho para traducir Night Below, del inglés al castellano, a través del PDF que me compré en DriveThru, etcétera, y aquí hay otros ChatGPTs recientemente usados por mí, y aquí más que puedes obtener desde, creados por OpenAI. No sé si hay un buscador por aquí, creo que no. De todas maneras, también tenéis que saber que, y eso no es un rumor, porque esto he recibido un correo en brevemente, hace un par de días, que ha enviado el mismo OpenAI, que es la responsable de ChatGPT, diciendo que van a abrir muy en breve, creo que es cuestión de días, una tienda, una tienda en la que los usuarios podrán crear sus propios ChatGPTs, como estos que veis aquí, y en lugar de compartirlos con enlaces, pues estarán de acceso público a través de esta tienda, quizás gratuitamente, y no sé qué modelo de pago seguirá, no sé si tendrás un único pago que te dará derecho a usarlo permanentemente, o si es algún tipo de suscripción, porque pagarás, yo qué sé, un euro al mes, y tendrás ese bot disponible mientras estés suscrito. No tengo ni idea, esto sí que no tengo ni idea, y habrá que ir viéndolo. Y la otra parte de este marco izquierdo sería los chats que tienes abiertos hasta ahora. Me los he cargado todos, menos este que no me deja cargarlo, que está como medio bugueado, pero aquí en principio tendrías todas las conversaciones que irás abriendo con ChatGPT. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a tirar primero de este de aquí, que es FG5E Content Commander. Y otra cosa que quiero comentar desde el principio. ChatGPT, por mi experiencia, evidentemente el lenguaje materno, podríamos decir, es el inglés, pero en castellano funciona absolutamente y perfectamente. Y os puedo decir que en catalán también. O sea, catalán es mi lengua materna principal, y le he entrado aquí horas y horas de entradas, y me contesta sin ningún problema en catalán y me entiende perfectamente. O sea, es maravilloso. Entiendo, por tanto, que también entenderá otras lenguas no tan comunes como es el catalán, como el vasco, el gallego y otras parecidas. ¿De acuerdo? Aquí iremos haciendo mezcla del uso del castellano y el inglés, más que nada porque todo el contenido que quiero más narrativo, más descriptivo, etc., más delor y más de trasfondo, lo voy a querer en castellano. Pero simplemente porque voy a importar parte de ese texto como estadísticas a Fantasy Grounds, esa parte más crunchy a veces la voy a pedir en inglés. Sobre todo, por ejemplo, estoy hablando de bloques estadísticas para PNJs. Porque Fantasy Grounds, insisto, es capaz de reconocer ese texto en inglés y automatizar las cosas. Con lo cual aquí va a haber un poco una mezcla de Spanglish porque hará falta para que todo funcione como yo quiero. ¿De acuerdo? Como yo quiero. Bueno, perfecto, pues vamos. Lo primero que vamos a hacer es crear un objeto mágico, que tengo en mente un poco el concepto, pero no tengo idea exactamente de qué quiero que haga. A veces tenemos esto, ¿no? Nos mola con objeto, tenemos ahí pensado qué puedo hacer, pero no tenemos un desarrollo, unas habilidades, unos rasgos que nos puedo devolver. Con lo cual vamos a adentrarle esto. Quiero que diseñes un objeto mágico. Se trata de un par de pendientes. Por si no entiende estas pendientes. Hay que llevar puestos ambos para que funcionen. Uno es, ambos son unas, una pequeña esfera, pero una es de hielo y la otra es de fuego. Ponérsela necesita, necesitas sintonizarte con este objeto mágico y al hacerlo, tus ojos mutan. Un ojo, como le diría, adopta el aspecto del fuego y el otro del hielo, dependiendo de en qué lado te hayas puesto cada pendiente. Quiero que le otorgues a este objeto mágico al menos dos rasgos. Rasgos o acciones, reacciones, acciones adicionales o lo que consideres oportuno. No te limites a simplemente darle resistencia a fuego y hielo. Crea propiedades mágicas originales, creativas, únicas y sorprendentes y sobre todo, divertidas de usar para el jugador cuyo personaje los lleve puestos. Yo creo que con esto más o menos tengo un poco la idea de lo que quería darle. Creo que el diseño es un objeto mágico, se trata de un par de pendientes, earrings, que hay que llevar puestos ambos para que funcionen. Y ambos son una pequeña esfera, pero una es de hielo. Una persona que cuelga de una corta cadenita. Pero una es de hielo y la otra es de fuego. Necesitas sintonizarte con este objeto mágico y al hacerlo, tus ojos mutan. Uno adopta el aspecto del fuego y el otro el del hielo. El del hielo. Dependiendo de en qué lado te hayas puesto cada pendiente. Quiero que le otorgues a este objeto mágico al menos dos rasgos. Rasgos o acciones, reacciones, acciones adicionales o lo que consideres oportuno. No te limites a simplemente darle resistencia a fuego, hielo o propiedades mágicas similares y aburridas. Crea propiedades mágicas originales, creativas, únicas y sorprendentes. Y sobre todo divertidas de usar para el jugador cuyo personaje los lleve puestos. Fantástico. Vamos a darle a ver qué nos genera. En nombre del objeto, pendientes del equilibrio mental, descripción física, un par de pendientes cada uno formando una pequeña esfera que cuelga de una cadena corta. Uno de los pendientes está hecho de un cristal translúcido que perpetuamente emite una suave neblina representando el hielo. El otro está forjado en una aleación que parece arder con un fuego interno simbolizando el fuego. Requisitos de uso deben usarse ambos pendientes para activar sus poderes. Al sintonizarse con ellos los ojos del portador cambian, uno adquiere la apariencia de una llama cantante y el otro se vuelve claro y frío como el hielo. El efecto en cada ojo depende del lado en que se coloque cada pendiente. Habilidades mágicas. Fusión elemental. Bueno, aquí estoy empezando. De momento, perfecto. O sea, es maravilloso. Es que yo flipo. Habilidades mágicas. Fusión elemental. Una vez por descanso largo, el portador puede lanzar la habilidad fusión elemental. Al activarla, crea una aura de 10 pies alrededor de sí mismo durante un minuto. Cualquier enemigo que entre en esa aura recibe un dado de 6 de daño de fuego y un dado de 6 de daño de frío cada turno. Esto es una burrada. Además, los aliados dentro de la aura ganan resistencia a fuego y frío. Joder, esto es la reeleche. Y luego también tiene espejo elemental. Tal como reacción a recibir daño de fuego o frío, el portador puede usar espejo elemental. Esta habilidad refleja el daño recibido a su atacante, transformando el daño de fuego en frío y viceversa. Esta habilidad puede usarse una vez por descanso corto. Notas adicionales para el Dungeon Master. Estos pendientes son ideales para aventureros que disfrutan de la estrategia y la versatilidad en combate. Y aquí ya te vende la moto, que también es buen comercial. Las habilidades ofrecen tanto ofensiva como defensiva, fomentando un juego dinámico y considerado. Además, el cambio físico en los ojos del personaje añade un elemento narrativo interesante para el desarrollo del personaje. Perfecto, fantástico, me encanta. Es tan chulo que no voy a cambiar nada y le voy a decir que me cree una imagen. Crea una imagen colorida y dentro de... Teniendo en cuenta el estilo propio de un juego de fantasía medieval como es Dungeons & Dragons, pero al mismo tiempo dale un tono dramático que no sea demasiado flipado. Incluso voy a poner flipado. Si no... Que sea... Hasta cierto punto... Dale un toque realista que no sea demasiado cartoon. Gracias. Vale, a ver qué se puede darnos. De hecho, todo esto que hemos quedado aquí me lo voy a copiar y me lo voy a llevar a Fantasy Grounds y voy a crear un item. Vamos a poner aquí el texto. Bueno, esto de hecho mejor lo pongo aquí. Estos asteriscos estaría mejor que no los pusiera. Pero tampoco es ningún drama. Mientras hace la imagen a vuestras mariconadas que realmente no es importante pero yo soy muy de cuidar estas tonterías. Me he cargado una L. Vale. Y esto no tradicional para el Dungeon Master esto a lo mejor no sé dónde pondría ponerlo. Claro, aquí en los objetos esto es una cosa que falta fantasía que podrían añadir. Bueno, una extensión seguro que se puede hacer pero esto debe haber alguna sección que solamente el Dungeon Master pudiera leer de cada objeto. Pero bueno. Esto no hace falta para el objeto. No hace falta que esté escrito aquí y como no tendríamos el objeto mágico puesto. Vale. Volvemos aquí y a ver la imagen que nos ha creado. ¿What? Vale, vale. Claro. Mira, esto me sirve perfectamente para ilustrar lo que comenté en el vídeo anterior. Claro, yo no le he dicho que la imagen sea de los pendientes. Fantástico. Fantástico. Claro, yo quiero una imagen de los pendientes. Vale. Pues como no se lo he dicho no me lo he hecho. He hecho otra cosa porque no he entendido lo que yo le he dicho. De acuerdo. Estupendo. Error mío. Quería que la imagen fuera de los pendientes. Hazla teniendo en cuenta las instrucciones dadas en mi mensaje anterior. Ahora, la ilustración está muy chula así como una taberna esta me mola mucho el rollo fantasioso pero bueno, tampoco realmente fantasioso. Es bastante de la Edad Media pero muy contenida. Esto podría ser una posada de la Castilla medieval o incluso de algún tipo de Game of Thrones o similares. Sin duda. Está muy chula esta imagen. y aquí tenemos los dos pendientes. Está muy guapa la imagen. Está muy guapa pero le falta quizás un poco la cadenita. Vamos a decirle que está chulísima. Está chulísima. No descarto esta imagen pero no le has añadido la cadenita propia de los pendientes. El resto es guapísima la imagen. Es que es guapísima. El resto procura mantenerlo todo igual. Por favor. Es chulísima esta imagen. Es espectacular. Es que casi que me da igual lo que saque después. Es que esta me encanta. Qué guapa. Vale. Guau. Guau. Claro que es demasiado larga la cadenita como para que sea un pendiente. Bueno. Los dos son muy guapos. Yo creo que me voy a quedar con esta porque esta cadena es demasiado larga y tampoco quiero entrar ahora a una negociación súper larga con ChatGPT porque me va a consumir tiempo y me va a consumir entradas de texto por hora con lo cual esta me está me sirve perfectamente. Vale. Pues esta imagen la vamos a vamos a esta imagen nos la quedamos me la descargo la voy a añadir en todas las carpetas aquí pendientes la voy a la campaña perfecto de acuerdo y y aquí ahora se le pide una cosa porque le le he borrado una imagen esto es lo que me temía vale que no pasa nada images entonces voy a la campaña hago un refrescar y ahora debería aparecer los pendientes perfecto voy a crear el registro imagen creada chulísima me encanta me encanta guapísimo y podemos añadir por aquí perfectamente la imagen de los pendientes vamos a cambiar el nombre también pendientes como se llaman del equilibrio mental del equilibrio mental y ahora tenemos un objeto mágico que le podríamos entregar a nuestros personajes no jugadores en cuanto derroten al enemigo que los lleva equipados y este objeto es chulísimo es que es en todos los sentidos es el aspecto el rollo que tiene y las habilidades que tiene son divertidas de jugar sin duda vale vamos ahora a crear un monstruo un bicho un enemigo de cierta de cierta categoría que además lleve equipados estos dos objetos o sea estos dos pendientes vale ahora quiero que crees un pnj malvado que es enemigo de los personajes jugadores de momento no quiero que desarrolles el bloque de estadísticas tan solo su trasfondo historia lore motivaciones y no sé si me da alguna cosa así y también quiero su descripción física pero ten en cuenta que este enemigo lleva equipado los pendientes vamos a ver como se llamaba los pendientes del equilibrio mental los pendientes del equilibrio mental pendientes del equilibrio mental y y que por tanto sus ojos se ven alterados el aspecto de sus ojos alterados debidamente el enemigo se trata de un yuanti aquí tengo miedo de a ver como me dijo yuanti porque claro una cosa es pedirle un orco un goblin que son monstruos muy comunes incluso un man flayer pero un yuanti no sé hasta qué punto será capaz de desarrollarlo estoy hablando concretamente de la imagen más que de otra cosa pero bueno el enemigo se trata de un yuanti es un una yuanti vamos a decir que es una mujer una hembra una yuanti es una sacerdotisa ¿cuál era la la diosa de los de los yuanti pero vamos a hacer una cosa se lo voy a preguntar en otro chat de pt vale y aquí le preguntaré cuál es la deidad principal de los yuanti de dungeons and dragons del setting forgotten arms es seth seth es el dios de la serpiente venerado por los yuanti una raza de criaturas tanto tal a mí me suena que había otra deidad que era la del sueño o algo así no había otra deidad que yuanti que estaba relacionada con el sueño o algo así si existe mer shock es una deidad antigua y menos conocida entre los yuanti a menudo asociada con la pereza y el letargo de acuerdo con la mitología de los forgotten realms mer shock entró en un profundo sueño lo que llevó a los yuanti a buscar otros dioses o a volverse más independientes en su adoración bueno vamos a quedarnos con seth porque no es seth porque no es esto lo que yo buscaba no sé si se llamaba denda o algo así no me acuerdo directamente el nombre de lo que yo estaba buscando pero nos quedaremos con seth y fuera venga volvemos a la a la conversación anterior esta de aquí se ha borrado mi texto no me digas si se ha borrado mi texto mira aquí he pecado de novato o sea que vamos a volver a soltar la chapa de nuevo ahora qué putada ahora quiero que que crees un pnj malvado y enemigo de los personajes jugadores quiero que de momento no desarrolles su bloque de estadísticas solamente quiero que crees su historia lore trasfondo motivaciones también quiero que desarrolles su descripción física pero ten bien en cuenta que este personaje lleva equipados los pendientes del equilibrio del equilibrio del equilibrio mental que acabamos de desarrollar y que por tanto el aspecto de sus ojos cambia debidamente de acuerdo el personaje es una sacerdotisa yuan ti adoradora de la deidad sef no sé si me dejo alguna cosa sí vale quiero que crees un pnj memorable original esto es importante decirlo porque si no si no dices estas cosas os habéis fijado que le he puesto también por los pendientes si no decís esto de que sea memorable original y todo el rollo os va a devolver cosas muy genéricas o incluso cosas muy copiadas de personajes existentes o conocidos del setting que le digáis de acuerdo sí propio del setting forgotten realms de tens of the realms vale original único y sorprendente perfecto personas que se acertó visa yuan adoradora de la deidad chesed y es capaz de lanzar conjuros divinos de hasta nivel 5 aunque como he dicho no 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 desarrolles aún su bloque de estadísticas yo creo que esto es suficiente vamos a ver qué nos devuelve jethris la sacerdotisa de seth descripción física jethris es una yuan tía de apariencia imponente y elegante con una piel escamosa se sabe perfectamente de qué va con una piel escamosa de un verde profundo que brilla con un tinte azulado bajo la luz sus ojos normalmente serpenteantes y penetrantes han sido transformados por los pendientes del equilibrio mental uno de sus ojos emana una llama constante reflejando un fuego que nunca se extingue mientras que el otro está cubierto por una capa de hielo cristalino mostrando una frialdad inquebrantable su cabello es largo y fluye como una cascada de serpientes vivas cada una moviéndose independientemente viste ropas ceremoniales que combinan tonos de verde oscuro y dorado destacando su estatus como sacerdotisa hasta aquí fantástico historia trasfondo jethris fue criada en el seno de una poderosa secta de juan tis adoradores de sed el dios serpiente desde joven mostró una afinidad excepcional por la magia divina y los rituales oscuros a medida que crecía su ambición y su devoción a sed la llevaron a buscar objetos de poder que la elevaran por encima de sus hermanos y hermanas serpientes su búsqueda la llevó a los pendientes del equilibrio mental una reliquia que creía que le otorgaría un poder supremo motivaciones jethris está obsesionada con la idea de ascender a un estado divino creyendo que es la elegida de sed para liderar a los juan tis hacia una nueva era de dominación ella ve a los dioses menores como meros escalones en su camino hacia la divinidad su deseo de poder la ha llevado a actos de gran crueldad y manipulación viendo a los demás incluidos sus seguidores como meros peones en su juego divino tengo que decir que esto es sepsia es un poquito genérico pero bueno lo daremos por válido relación con los personajes jugadores sedris puede ser una enemiga formidable para un grupo de aventureros su conocimiento de los secretos arcanos y divinos combinado con su habilidad para manipular a los demás la hace una vilana intrigante su búsqueda de los pendientes del equilibrio mental y su deseo de ascender a la divinidad pueden componerla en conflicto directo con los jugadores especialmente si buscan evitar que obtenga más poder o desafiar la voluntad de sed aspecto único sorprendente la dualidad de los pendientes del equilibrio elemental refleja naturaleza bla 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 aquí te está vendiendo su historia vale bueno lo vamos a dar más o menos por bueno es cierto que no es especialmente innovador pero tampoco buscaba algo realmente potente porque al final esto no iba a ser o no no lo estaba planteando como el gran archienemigo de una campaña sino como un enemigo intermedio ¿no? un mini boss por decirlo así con lo cual tampoco hace falta que sea tan o al menos hace que en mi cabeza no hace falta que pueda ser tan tan creativo ¿vale? esto me sirve por el momento con lo cual vale voy a coger la descripción física ¿de acuerdo? le voy a decir que creo una imagen de acuerdo con la descripción física que me has dado acabas de facilitar crea crea una imagen si he encontrado por aquí lo que he soltado el rollo este vale creo que esto me va a servir creo una imagen colorida teniendo en cuenta el estilo propio de un juego de fantasía medieval como es Dungeons & Dragons pero al mismo tiempo darle un toro dramático no demasiado flipado sino que sea hasta cierto punto mundano darle un toque realista que no sea demasiado cartoon quiero que también juegues con unos contrastes dramáticos unos claroscuros importantes que le den esa sensación de dramatismo y a ver qué nos propone a máxima resolución no sé si la quiero en vertical que salga lo que él prefiere pero a máxima resolución y que me la den en formato que él considera oportuno esta imagen si me gusta la primera imagen que nos saca pues eh claro seguramente le pintará los ojos que dice pero a lo mejor no pinta los pendientes que dice porque a lo mejor no tiene en cuenta que lleva los pendientes sino solamente tiene en cuenta los efectos de llevar los pendientes no sé si me explico no está mal pero es exactamente lo que decía no lleva los pendientes la imagen es un poco demasiado CGI por decirlo de alguna manera pero realmente es interesante quiero que repitas que repitas la imagen está estupenda pero quiero que tengas en cuenta estas dos nuevas instrucciones uno eh eh ten en cuenta que lleva los pendientes equilibrio mental de cuelga de sus orejas uno en cada oreja y segundo haz un poco de zoom out hazla de cintura hacia arriba como mínimo pero no está mal no está mal lástima de los pendientes si no me serviría vale a ver que nos saca lo de los ojos es brutal lo de los ojos la ha clavado es exactamente esto espectacular hostia es muy guapo y los toros azulados y verdosos que decía en la descripción y los pelos con serpientes esa es una pasada esto es que es increíble es increíble yo por mi experiencia aquí me puedo equivocar porque os digo que no soy un gran experto en esto pero mi experiencia es que mi journey wow bueno claro es que es difícil que ahora me haga los mismos pendientes que antes ¿sabes? pero bueno no sé cuál me gusta más de las dos no sé cuál me gusta más de las dos este es el problema también que tenemos a veces que nos gustan varias o no nos acaba de gustar ninguna esto es lo que suele pasar bueno como esto es una cosa simplemente una demostración esto del fuego así es un poco más exagerado yo creo esta es más guapetona de cara pero esta creo que vamos a decirle que la cree de nuevo crea de nuevo la imagen pero dale una expresión más malvada y maquiavélica a su rostro recuerda que los pendientes que lleva son a ver si puedo recuperar la descripción de los pendientes en alguna parte no sé si ahora con esto se centrará demasiado en los pendientes bueno tengo las otras dos para quedarme si esto no funcionase del todo bien vamos a darle esto es un poco lo que decía en el vídeo de introducción que hay que negociar hay que tratar de ir puliendo aquello que no nos convence de las imágenes el GPT no está en nuestra cabeza con lo cual la comunicación no hay una telepatía con lo cual hay que ser muy claro en lo que le vamos diciendo y aunque seamos muy claros y lo entienda hay cosas que no como no hemos comentado pues no lo hace como hemos dicho hostia esta me gusta muchísimo más los pendientes no son como como los otros pero esta imagen me parece mucho más chula y me quedo con esta sin duda esta es muy guapa así con el humo y todo de las las aspurnas no sé cómo dicen ahora las chispas ¿no? hostia muy guapa esta imagen me voy a quedar con esta venga vale pues a ver con esta me quedo vamos a bajarla vale y de nuevo la vamos a juntar a aquí vamos a ponerle ¿cómo se llama esta señora? Zephris vale Zephris la sacerdotisa perfecto vamos a fantasy grounds assets actualizamos la carpeta no sé qué pasa aquí no sé por qué apretado ah vale porque el nombre este con alguna razón esto no está funcionando del todo bien a ver si no ha funcionado esto vamos a volver a bajar vale lo cual a ver si ahora nos hace más caso esto es un problema de windows que de fantasy grounds para ser honestos pero creo que ahora funcionará bien ahora sí aquí la tenemos creamos el registro estupendo vale pues ya tenemos la imagen de Zephris la sacerdotisa qué chulo por favor qué pasada vale y ahora vamos a crear por fin ya el personaje no jugador o sea el bloque de estadísticas de acuerdo claro como hemos hablado bastantes cosas ya con esta conversación con ChatGPT es posible que ahora yo cuando le pida es decir vuelvo a empezarlo puedo empezar esto de FG5E Commander tiene ya creo que una serie de presets de configuración para que te vuelvan las estadísticas de una forma en concreto para que estas tengan se puedan importar fácilmente a a fantasy grounds vale con lo cual qué pasa que como hemos tenido una conversación más o menos larga posible que como decía en el vídeo anterior en el original pierda un poco el foco y deje de tener en cuenta esas instrucciones para poner las estadísticas como es debido vale con lo cual vamos a insistir un poco de nuevo para recordárselo si es que está configurado en este bot y no solamente en el de NPCStatchBlocks voy a decirle ahora desarrolla su bloque de estadísticas completo hazlo completamente en inglés absoluta en inglés sigue las instrucciones que se te han dado no añadas formato al texto ni negrita ni subrayado y nada parecido la sección spellcasting añádela como un trait más y el bloque de de valores de las características como strength agilita es agilita es agilita en inglés no me acuerdo etc hazla en una tabla de dos filas y seis columnas en la fila superior la ¿cómo se llama esto? abrevia de las características y en la inferior sus valores creo que con esto ya está dicho en cuanto el formato ahora vamos a diseñar el contenido quiero que sea una sacerdotisa capaz de lanzar conjuros de hasta nivel 3 integra en su rasgos acciones y demás las propiedades mágicas que otorgan los pendientes del equilibrio mental que este personaje lleva equipados y creo que con esto bastaría no quiero añadirle muchas más cosas porque los pendientes ya tienen suficientes cosas chulas y además es capaz de lanzar conjuros con lo cual yo creo que con esto bastaría para un personaje al que se enfrentaría a nivel 5 más o menos a ver qué nos saca vamos a entrarlo y a ver si nos hace caso en todo lo que le hemos dicho que a veces no lo hace ya os lo digo vale me ha hecho lo que le pedía de esto bueno vale vale ahora os comentaré esto debería ir en otras secciones esto debería ir entre speed y skills como decía antes en el vídeo hay un consumo máximo por horas por cada tres horas con lo cual si es una cosa que te tiene que generar ella de nuevo se lo pides pero si no a ver a ver dos maneras para vamos a para demostración vamos a corregir lo que ha hecho está muy chulo está fantástico ha añadido los pendientes de equilibrio mental esto es acojonante lo que pasa que quiero que lo separe vale vamos a corregir lo que ha hecho a ver si somos capaces de hacer exactamente que lo hago como yo quiero como yo quiero para empezar está muy bien perfecto pero quiero que apliques los siguientes cambios por favor por favor no sobra no hace falta es una máquina al fin y al cabo y no tiene consciencia o eso creemos Skynet pero a mí me gusta ser educado con ella que quieres que te diga vale entonces aquí le digo uno el bloque de características quiero la tabla vamos a decir la tabla porque se entenderá mejor la tabla de quiero que la sitúes entre speed y entre las secciones speed y skills vale dos quiero que no uses negrita como se te ha indicado anteriormente prescinde también de los bullet points vale perfecto tres a ver todo esto está bien jedris youanty falta falta que me ponga por ejemplo el size no has vamos a poner esto incluso aquí dos tres cuatro ya que añadiremos el uno no has indicado el tipo de criatura tamaño y alineamiento corrígelo cuatro el resto está bien languages abyssal common draconic challenge innate spellcasting fantástico es carisma bla 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 esto es innato vale bien at will y three days each each no está nada mal armade dead spirit guardians old person joder es cabrón este personaje poca broma vale cuatro quiero que no encuadres las habilidades de los los pendientes este equilibrio elemental bajo una única sección quiero que fusión elemental esté en la sección de actions al fin y al cabo es una acción y que la de espejo elemental esté en la de reactions vale fantástico aquí esto es elemental quiero que se traslade aquí y quiero que espejo mental se traslade a reactions creo que esto es todo lo que quiero vamos a hacer un repaso antes de darle esto que siempre hay que ser hay que economizar mensajes y tal y que no te devuelvan charaduras pero creo que el resto está exactamente como yo quiero vale muy importante vamos a insistir recuerda muy importante mantén el inglés en todo el bloque de estadísticas que como ahora le estoy hablando en castellano es posible que ahora me lo vuelva a devolver en castellano puede pasar con lo cual a veces hay que ser pesado e insistente vale si estuviéramos hablando en inglés todo el rato no habría ningún problema y si estuviéramos en castellano todo el rato tampoco habría ningún problema pero como estamos mezclando dos idiomas le volvemos loco vale o loca claro como habéis visto esto lo hago para que sea transportable a fantasy grounds automáticamente y en inglés si esto lo queremos usar para jugar en mesa o quizás en foundry y el ruleset en castellano de foundry jack puedes importarlo así perfectamente pues lo podéis mantener en castellano sin duda vale simplemente lo hago en inglés para mi uso concreto de fantasy grounds vale yo creo que yo creo que sí que ya lo tengo todo listo está muy bien a ver si me hace caso de mis instrucciones vale de momento se ha cargado los negritas fantástico creature type size amenoid alignment neutral no sé si esto es exactamente como no lo sé vale vamos a mirar mientras está leyendo esto vamos a hacer aquí un bicho size type y alignment vale pues habrá que cambiar el orden size type y alignment vale para que lo importe bien pero ahora lo veremos que guapa es la imagen me flipa es verdad que no acaba de estar del todo bien definido por ejemplo aquí está mezclando elementos dependientes como con su pelo y esto no sé exactamente qué es si corteza de árbol o yo que sé pero podríamos estar insistiendo buscando la imagen perfecta pero no es el no es el objetivo de este vídeo es para mostrar un poco cómo se hace todo el rollo y esta imagen ya me parecía guapísima lo cual la damos por válida si fuera si esto fuera para uso real para una partida y esto no fuera un vídeo de entre comillas demostración seguramente seguiré insistiendo con ello soy muy plasta vale vamos a ver ha hecho exactamente esto lo ha puesto donde queríamos sin embargo no le han añadido los valores esto no sé si me lo va a pillar yo creo que sí vale me ha puesto los valores pero no me ha puesto los modificadores pero yo creo que igualmente fantasy gramos es capaz de ponerlo bien o no ya veremos size medium neutral evil skills perfecto innate spellcasting a lo mejor hay que poner trades habrá que poner trades yo creo pero esto ya lo puedo yo corregir manualmente supongo creo que esto está bien con lo cual vamos a hacer un copy y vamos a ir aquí a fantasy grounds y este objeto vamos a de momento minimizar lo dejamos por aquí y ahora que hacemos no esto no es así perdón no se hacía así le damos al botón este que es importar texto vale entonces aquí le pegamos lo que hemos copiado ahora en fantasy grounds hay un perdón en chat gpt vale entonces vamos a ponerlo tal cual vamos a hacer la importancia no va a funcionar bien porque hay cosas que corregir ya os lo digo pero vamos a ver qué es lo que nos devuelve importando este texto que nos ha dado así en crudo vale por ejemplo size creature esto está mal vale ya queda claro de hecho no me ha copiado nada o sea ha sido un desastre total con lo cual hay que corregirlo bien vale esto lo borramos vale yo diría que a ver cómo era esto si queríamos una nueva primero es size vale creo que se hacía así medium humanoid one key neutral level creo que esto iba así creo que esto iba así vale esto lo dejaremos tal cual vamos a probar de nuevo a ver si era esto lo problemático esto ya está mejor ya empecé a pillar las cosas el type aquí alguna cosa ha fallado ah quizás la coma esta la coma vale 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 me lo cargo esto es una vez ya sabes el formato tú lo sabes en memoria no hay que hacer un prueba de error como estoy haciendo yo pero de momento es lo que hay vale ahora sí medium humanoid neutral evil fantástico skills lo ha cogido bien claro como os decía no he puesto el trades y por tanto todo lo que viene de abajo no lo pilla bien o sea hasta aquí perfecto o no porque estos valores no 10 14 12 no vale pues ya veo qué pasa aquí vale con lo cual hay que ponerle un más cero entiendo creo que es algo así aquí pondremos un más 2 insisto podría esto se podría pedir a chat GPT para que me lo corrigiese pero no quiero ir ensuciando esa conversación porque a la larga será peor vale un más 12 es un más 1 si no recuerdo mal 13 aquí pondremos un más 1 también no sé si me he dejado alguno de esos por aquí atrás 10 0 más 2 más 1 más 1 esto es un más 3 entiendo y esto es un más 4 creo que era así y aquí le pondremos la palabra trades y creo que ahora lo debería pillar bien vamos a probar vamos a probar este nos lo cargamos para no liarla e importar y ahora sí que me he pillado bien esto pero me sigue sin crear los rasgos no sé por qué no sé por qué actions trades ¿por qué no me lo hace los trades? aquí me tiene despistado vamos a crear otra conversación esta que es específica para crear bichos create id aquí tenéis como 4 peticiones que son genéricas que al crear este chat gpt a configurar este ha creado 4 entradas básicas vale así que vamos a usar esta que es la básica para que me creo un bicho cualquiera y debería usar el formato específico vale ya es esto vale aquí veremos el formato a seguir aquí si os fijáis lo hace perfectamente de serie tal lo que se le ha pedido trades o sea está bien hecho es trades con alguna razón a ver quizás si esto chat background aquí hay una cosa que no funcione del todo bien bueno esperame le dejamos el que acabe esto lo borramos porque no nos sirve es posible que sean los paréntesis es posible que sean los paréntesis vamos a probar de cargármelo de momento vale lo tenemos ahí y y aquí esto a ver como lo hace aquí esto es un punto vale es con un punto y no con dos puntos es posible que también sea esto 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 es lo que decía antes como hemos corrompido un poco la conversación se pierde un poco y no lo hace como debería o también es posible que ese mismo bot que estamos usando como no está configurado específicamente para crear pnj no lo está haciendo como debería exactamente como debería con lo cual vamos a hacer estas pequeñas modificaciones y a ver si así funciona es posible que esto de los paréntesis le líe si no le lía le añadiremos los que he borrado aquí anteriormente vamos a probarlo de nuevo ahora sí ahora sí que lo pilla parece que los paréntesis al menos o no lo sé vale los paréntesis no eran problema con lo cual lo podemos añadir aquí bueno y también lo podemos hacer manualmente vale esta conversación no me interesa ya he tenido lo que quería de ella vuelve a dependientes de equilibrio vale sí pero no igualmente esto nos la vamos a cargar también vale hola veo vale ahora sí con lo cual vamos a aquí a esto vale innate spellcasting aquí perfecto y aquí tenemos el vale aquí ya está cetris a ver vamos a hacer otra vez como lo ha hecho esto vale sí lo ha hecho perfecto genial genial vale ¿por qué lo he borrado si me ha salido perfecto ahora? pues porque también quiero añadirle todo lo que hemos creado anteriormente de su trasfondo y todo el rollo vale con lo cual vamos a copiar todo esto venga vamos a copiar hasta aquí se lo ponemos acá y aquí esto lo vamos a 2 ¿sabes qué? vamos a tirar de control 2 todo el rato que queda más más claro no sé si estos no sé si estos formate de texto de control 2 y el formato de estudios de las cabezales por decirlo así de la cabecera es mejor dicho ¿verdad? lo va a mantener al importarlo pero mira también me sirve a ir para aprender si me vale la pena matarme a hacerlo ahora o tengo que hacerlo después vale con lo cual ahora sí importamos perfecto esto lo vamos a minimizar no vale no me deja con lo cual lo dejo por aquí toda esta parte funciona perfectamente el parry bueno esto es mejor hacerlo así esto me sobraba y en la otra pestaña de nada aquí tengo todo esto y encima luego pues me añade las estadísticas desde un punto de vista más como lo podrías encontrar en un pdf o en un libro y tal lo cual de coña y aquí pues por supuesto aquí añadiríamos la imagen de jethris perfecto vale pues aquí tenemos a jethris además claro aquí también te lleva el objeto este mágico le podremos poner en la parte del aspecto porque aquí habla de las pendientes lo pondremos aquí no sé por qué se lo he añadido pero bueno item vale genial fantástico vamos a ver aquí 3 de los ataques uno con su mordisco y el otro con la cimitarra más 5 al ataque esto hay que corregirlo porque no no está puesto como debería esto debería ponerlo bien pero insisto como no es el bot adecuado me lee attack creo que es así sí me lee weapon attack vale me he dejado el weapon ahora sí y ahora lo coge todo fantástico me lee weapon attack el daño es 1 a 2 a 6 más 2 de piercing más 10 o sea 3 a 2 a 6 de poison fantástico ah vale lo he puesto aquí esto en lugar de otro sitio me lo he quedado aquí esto es porque no he puesto yo el punto donde debía aquí claro aquí hasta el tema del aquí falta esta acción claro esto ha sido por culpa del acento pero esto ya lo creo yo de nuevo entonces aquí control x lo pego aquí fusión insisto esto otra vez por la mezcla entre idiomas y las tildes que fantasy grounds no lleva demasiado bien vale ahora sí y aquí tendríamos para revisar a la armadura cuando le dan un ataque que le impactaría para hacerlo debes ver al atacante y estar equipando un arma cuerpo a cuerpo fantástico esto está muy guapo y espejo elemental como una reacción al recibir daño fuego o frío refleja el daño hacia el atacante o sea se lo devuelve convirtiendo el fuego a frío y viceversa eso está de puta madre porque el típico bicho yo que sé el típico bicho que es por ejemplo un aire yo que sé un elemental de hielo o algo así se tira algo de hielo y tú se lo devuelves él es inmune como mínimo resistente pero probablemente inmune con lo cual con esto no solamente se lo devuelves sino que le cambias el elemento pasa de ser de frío a fuego y entonces le haces daño que para él es vulnerable esto es la host es muy original es muy chulo no me había fijado hasta ahora en esta habilidad lo guapa que es as an action create a 10 perfecto esto no tiene ningún tipo de tirada y tal habría que hacer un efecto típico de fantasy grounds aquí esto te lo pilla esto te lo pilla y aquí tienes los cantrips bueno a partir de aquí también tendrías que ir a los spells a la lista de spells bueno cargarla cargar el módulo del player sandbook y traspasar todos estos conjuros ponerlos aquí no lo voy a hacer ahora porque es un poco cristo y no aporta nada pero bueno ahora vamos a hacer lo último que nos faltaría que es crear un token vamos a crear un token aquí a través de la imagen que hemos creado vale este contorno lo encuentro bastante feo vamos a hacerlo un poco más así delgado y el color que sea vale si me está bien vamos a intentar aprovechar el máximo la imagen es decir así me he equivocado control Z no me deja hacerlo vale pues lo vuelvo a meter sin problema vale así se hace vale y así lo tengo que bajar vale si lo diré por bueno en este token vale pues me lo bajo download está costando arrancar el disco duro claro está en el disco duro mecánico este de toda la vida con lo cual le ha costado un poco vale he pillado el token vale voy a fantasygrounds unity campaña el sample aquí es una carpeta de tokens tiene que ser no aquí sí que se puede usar vale crea carpeta se llamará tokens como se llamaba esta petarda jethris vale creamos el nombre jethris y volvemos a fantasygrounds vamos a assets tokens vamos a actualizar campaña y ahora le ponemos este aquí esto es de identificado o no aquí en la zeta perfecto vale a ver si hay un mapa por aquí cargado images algún mapa allá en duda tunnels este mismo vamos a poner así grande no es muy bonito eso que tenemos para probar y añadiríamos este bicharraco aquí vamos a ver claro si no funciona esto se ha añadido el combat tracker pues sí fantástico qué maravilloso combat tracker perfecto y aquí tenemos a nuestro personaje con su token listo para jugar cargado en el combat tracker y que sigamos a su sección aquí tienes todas las habilidades aquí también deberían aparecer los conjuros lo que pasa que no se los ha cargado como hemos comentado antes pero tienes aquí todo pues atacar con el mordisco la cimitarra el fusión elemental que te dice aquí lo que es si tienes uno por descanso largo y el espejo elemental uno por descanso corto el parri y todo maravilloso pues bueno creo que por este por este vídeo ya está bien ya hemos hecho lo que teníamos que hacer y nada espero que os haya gustado el vídeo en próximas entregas iremos viendo otras cosas aquí hemos creado un objeto mágico se lo hemos equipado un pnj que hemos creado aparte de ir de unas instrucciones y luego le hemos importado a fantasy grounds aún estamos aprendiendo de hacerlo de la forma más eficiente rápida y cómoda posible pero si os dais cuenta en un rato y explicándolo perdiendo el tiempo así entre comillas perdiendo explicándolo hemos creado un bicharraco listo para jugar divertido de jugar divertido para enfrentarse a él y que encima luego tiene un objeto mágico que los jugadores podrán utilizar y disfrutar en fin insisto espero que os haya gustado nos vemos en la próxima un saludo y buenas noches un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo